Hola gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el filtro infinito, así le llamo yo, es porque son una serie de filtros, los cuales todo el juego van a... Y no solo eso, les digo más, estos filtros en todo momento van a estar saliendo cartas, porque son filtros de consumibles, ya les traje un traje aquí con entrenadores una vez, ahora voy a traer los filtros de consumibles, son bastante lógicos pero muchos no los saben usar, muchos no usan estos porque piensan que obtienen muchos beneficios, pero si se obtienen. El primero es con los filtros de química, cazador, sombra, son los que mejor vienen para hacer esto, también pueden hacer puja masiva pero es un poco más complicado llevarte a jugarse en puja masiva, por ejemplo aquí están en 2400 los cazador, los buscaríamos en 2200 y vemos que aquí salieron dos, voy a tratar de comprarlo, yo les recomiendo como ya saben, si no han visto vean mi video de palesnipe, que es un video de como ganar el 99% de los snipes prácticamente, con ese plugin y que se hace, se usa desde la web app, se van a llevar prácticamente todos los sniping, pero como ven, con ese filtro cada segundo están saliendo y pueden sacar desde 200 monedas como en estos, hasta cantidades como... Los pueden encontrar a precios de descarte, así que pueden sacar las 2000 monedas, las... se pueden sacar muchísimas monedas con esto, así que simplemente estarlos buscando, salen muchísimos cada minuto, así que estarlos buscando. También es el otro, es el de sombra como mencionaba, sombra creo que está un poquito más caro, vamos a ver en cuanto está sombra, sombra si está un poquito más caro porque este año se utiliza bastante, ya que los defensas son bastante cojitos. Vean, 3500 está, o sea que si los buscan por 3200, 3200 me parece buen precio, vean, ya salió aquí uno, en 3000. Obviamente no lo gané, es muy difícil ganarlos desde aquí, desde la consola, les recomiendo hacerlos desde la web app. Vamos ahora con el de cambios de posición, el de modificamientos de posición. Aquí hay bastantes cambios de posición, pero siempre los que más suelen valer son los de media punta y MSO. Este año es... creo que no es la excepción, voy a checar. Uff, están bastante baratos, este año no van a funcionar. Pero el punto es estar buscando cambios de posición que valgan arriba de unas... Yo recomiendo que valgan arriba de 1500 monedas. Este año no sé cuáles haya, este por ejemplo MSDAMC. 1000, está por... uff, está caro eh. 2000 moneditas está, este cambio de posición. Vamos a buscarlo por unas 800. 1800, vean por 1800 hay bastantes. 1800, perdón, no eran 800. Entonces puedo comprar estos. Y por ejemplo estos si me los llevé y los voy a poner a vender a... A 2100. Y se van a vender obviamente. Porque como veíamos a 2100 había bastantes, pero estaban vendiendo porque les quedaban a todos poco tiempo. Así que aquí estoy ganando en torno a 200 monedas por carta. Que no es mucho, pero como ustedes van a estar naipiando van a ganar mucho más de eso. En algunas cartas van a ganar 1600, 1400 y sobre todo la ventaja que tienen de estos cambios de posición. En comparación con los estilos de química es que no hay mucha gente con los cambios de posición. Simplemente encontré un cambio de posición que no mucha gente lo snipeé como este, MSOAMC. Vean, el precio está altísimo. Vamos a buscar... 3600 está. Vamos a 3200. Me parece un buen precio. Y aquí se va a snipearlo y van a salir bastantes gente. Estos filtros son bastante básicos. Muchos me pueden decir, es obvio esto, yo lo podré descubrir también. Sí, pero el punto no es descubrir el filtro. Es que no mucha gente usa los consumibles para tradear o para snipear. Entonces es lo que les vengo a decir yo. Y sobre todo esto es muy importante porque si se puede usar en Xbox, en Play, todo el año se va a servir. Y es un filtro que en todo momento van a salir cartas, en todo momento. O sea, es un filtro que siempre puedes utilizar. Si bien las monedas que obtienes siempre van a ser las mismas. O sea, no es como con los jugadores. Que puede que un día los jugadores estén más caros que otros y puedas ganar más o menos. Aquí casi siempre, como el precio máximo son 5000. Las monedas que ganas suelen estar bastante estables los precios consumibles siempre. Así que no varía mucho eso. Pero igual es un filtro que si vas empezando, si tienes pocas monedas, todo eso. Te puede servir para llegar fácil a 100.000, 200.000. Es un filtro que yo recomiendo porque puedo usar todo el año. Y pues bueno gente, hasta aquí está el video de hoy. Así que también decirles, que es lo que no les había mencionado. Que salió... Esto lo quería mencionar también. Que salió Mukiele en objetivos y también un Plata, Muktar. Les recomiendo que lo hagan porque Plata y Mukiele son bastante fáciles de hacer. No les va a quitar mucho tiempo. El Plata es este. Estrella de Plata son jugar prácticamente dos partidos de sala de plata. Yo creo que es sencillo. Y el Mukiele romperreglas. Que si bien son retos tal vez un poquito más complicados porque... Pero son amistosos todos. Así que no van a tener problemas. Son bastante sencillos todos la verdad. Así que les recomiendo que se hagan estos dos jugadores. Los pueden sacar bastante fácil. Y este Mukiele lo pueden utilizar ya sea de lateral y de central. Ahora lo veo con estas brutales. Porque es el central con 89 de ritmo ahorita. Aunque le falta defensa. Pues se la puede subir con un estilo de química. Pero lo veo bastante bien este Mukiele. Para que lo tengan en cuenta. Y pues bueno gente. Hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like. Comenten y suscríbanse para seguirnos más videos. No olviden de seguirme en Twitter que está en la descripción. Y en Twitch que también está en la descripción. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!